23, se puede venir el cuarto para Nicaragua, el cuarto ahí está, el cuarto ahí está La arquera guatemalteca, Yeka Y en el área, va a venir el toro, el tiro en el tiro Va a jugar atrás con su arquera, ya le vienen a la presión Ahí está saliendo Yeka Castellano en largo Ahí está Marroquín que no lo hemos visto Avanzar metros, sin embargo en el carril terminan perdiendo la pelota Esta es buena para cremas, atención, me gusta, puede venir el remate, atención Yeka en el fondo, parte de esta siete que se sigue metiendo sobre la izquierda García Y la guardameta que en el fondo se termina quedando con la pelota Esta es Nicole Castellano Puede perfilada, puede rematar Carmen La pelota y la guardameta en la última línea se tiende Se mete, se mete, se mete, se mete, se mete, recorta el remate Y la guardameta que la mandó Se queda ahora Estefani, nuevamente de frente al arco puede venir La guardameta de cabeza, queda la portería libre, puede venir un remate Ángeli Rodríguez, la número 11, miren el pase ahí que le ponía Figueroa Se queda en el camino, Flor de María, viene el disparo, pero atinta ahí la arquera Aquí está el empate de Honduras, aquí está el empate, Yanixi, el empate Pero va a cobrar este centro, va a venir el centro, tiene que salir la arquera Sigue el balón vivo, ya va a venir Larisa con el disparo Directamente a las manos de Yeka Castellano Que hasta el momento la portera del cuadro Aguantó hasta el último minuto, venía con veneno de goles Del cuadro Chapin se queda con el balón Yeka Castellano La arquera del cuadro guatemalteco No la puede cambiar para Mendoza Allá va a ir a la marca, tiene que salir la arquera guatemalteca La Vanessa Altamirano que quiere probar al arco Atenta la arquera guatemalteca Defensiva guatemalteca le va a quedar a Sarante que va a probar al arco El balón a donde está Para Adrián Espino Adrián va a entrar hasta la última línea Le va a pegar al arco Se adelanta Varías, el centro que viene, va lloviendo Intentaban el cabezazo pero antes termina Adentro del área, la pelota pica La guardameta se queda con el balón Vaya cruce el que tiene unifull, Gabriel Ochamale La guardameta salvó al equipo Corrigiéndole las patojas El centro, el puñetazo de la guardameta No le pudo pegar Marisela Benito